¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Frank Ultimate 7 y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale. En el video de hoy gente les traigo una partidita jugando el nuevo modo de Fortnite Endgame. Este modo es el que han sacado los Epic Games en colaboración con la película de Avengers, los Vengadores de Marvel. Y bueno, en esta partida me encuentro jugando en compañía de mi amiga Lana Girl y mi amigo Black Gamer. La verdad ha quedado una partida muy guapa y muy épica, haciendo kills y usando las armas de los Vengadores en contra de Thanos y su ejército. Bueno, nada gente, sin más que añadir, les dejo con la partida y espero que la disfruten. ¡Let's go, bitches! Ok chicos, la siguiente ha sido una parodia de una intro, de las intros de un YouTuber y streamer español que sigo llamado Lolito. Para los que ya conozcan su contenido, aclaro, no intento copiarle ni nada por el estilo sus intros. Solamente la hay que hacer a modo de parodia, a modo de broma, digámoslo así, para que se haga un poco más divertida, digámoslo así, la intro. Y bueno, sin más que añadir, ahora sí los dejo con la partida, jugando con mi amiga Lana Girl en mi nuevo Black Gamer en este nuevo modo de Fortnite Endgame. Fortnite Endgame, el cual he disfrutado bastante porque soy muy fan de Marvel, la verdad, debo admitirlo. Y pues bueno, ahora sí los dejo con la partida, espero que la disfruten chicos. Si así, porfa, denle like y suscribanse que es gratis. Muy bien, dentro video. ¡Muere! ¡Traiganme a Thanos! ¡Bien! 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 la rosa desgraciado agarró la gema la rosa desgraciado agarró la gema la aplasté bueno aquí hay un montón si ah lo que más para allá eso es si no, se cerró con la gema mátalo, mátalo ahí está genial, los rascacielos ahora sí cargar 10 mira vamos no, espera Thanos está ahí es el lag muere Thanos no, me mató diablos le pegué como unas tres veces a Thanos bien, Thanos cayó, perfecto ¿quién mató a Thanos? yo no no, ni yo no no hay que ir por la última la del no 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 ahí está la gema no ahí está la gema ahí está ahí está ahí está acá bien ahí está ahí está bien, ahí está mate a uno mate a uno de los enemigos lo agarró no, lo agarró lo agarró ha cayó hay más hay más madre mate a otro maté a otro mientras nos mataron 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 maldito me maté varios intento agarrarla no es que es que matar a Thanos Esto es como sopa Como diría Iron Man Si no puedo sobrevivir la ultima gema la vengaremos Pero hay que tratar de protegerla Bien, más otro Mata otro, bien Mata otro, bien Oh my god Quedan 12 nada mas Trato muy intenso, si se puede, si se puede, si se puede Si, si se puede Si, un 7 Queda la ultima gema ya Queda un 7 Mata otro Mata otro Mata otro Mata otro Mata otro, quedan 3 creo Oh my god Que masacre Si quedan 3 Quedan 3 nada mas No manches se mata un monton Traigo a Annetonos Arapa Arapa No, pero en el texto no tengo video es lo malo Arapa 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 ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! Thanos cayó, queda uno, queda uno, queda Thanos entonces ¡está arriba! ¿arriba dónde? ¿ahí arriba? ¡está arriba, ok! ¡Bien! ¡Buena! ¡Qué buena partida! ¡Excelcior! ¡Qué buena partida, madre mía! Puedes todos los guanteras Chasqueo el infinito para Thanos Muy buena GG Chasqueo el fin El avión de los vengadores Al menos yo como fan de los vengadores Para mi se ha convertido en mi ala delta favorita Ya muero de ansias por ya tenerla en mi inventario En Fortnite para usarla siempre Bueno chicos, como siempre les digo Si les ha gustado este video denle porfa denle un like Y suscribanse si no lo están Eso me diría mucho, me motivaría a seguir subiendo más contenido al canal Próximamente Decirles que se vienen nuevos directos Al canal, a hornojos están nuevos Bueno unos y otros no, estoy viendo eso Pero mi canal lleva a estar Más activo, así que por favor De verdad les agradecería mucho el apoyo Al canal para seguirme motivando a subir más Contenido y pues nada, sin más que decir Nos estaremos viendo en un siguiente video Se despide de ustedes su amigo Frank Ultimate 7 Y nos vemos en la siguiente, adiós